Es de momento, como todos los días, con mucha seriedad y mucha solemnidad de ir a conocer las cifras de COVID-19 en San Luis Potosí con mi compañero Oscar Martínez. Adelante, Oscar. Amigos de Noticiero San Luis Potosí, un placer saludarlos, como siempre, agradeciendo la confianza que nos brindan para informarles acerca de cómo ha ido evolucionando la epidemia por coronavirus en San Luis Potosí. Para este día se reportan 192 casos confirmados. Es una cifra algo baja si se toma en consideración que al día anterior se reportaron casi 300 casos confirmados. Se muestra de nueva cuenta esta irregularidad en la epidemia que se ha venido denotando en las últimas semanas, pero que sobre todo dejen evidencia que la epidemia ya viene en descenso, lo cual son noticias positivas, pero sin embargo no hay que relajarse, no hay que romper con las medidas sanitarias, puesto que el hecho de la relajación podría provocar bien un rebrote y por consecuencia tener que volver a empezar de cero con el confinamiento y todas las medidas necesarias para controlar la transmisión. Esta situación de que hayamos reportado para el día de hoy 192 casos nos lleva a que lleguemos hasta los 15.100 contagios hasta la fecha. Cifra elevada y que además es de llamar la atención, puesto que el día de hoy hemos llegado a los 15.000 contagios, lo cual representa que en tan solo 5 días tomó de tiempo para poder alcanzar esta cifra. Diferencia total a lo que se venía presentando anteriormente, en lo cual llegaban a tomar de 2 a 3 días para que pudiéramos avanzar de mil en mil, pero afortunadamente esto es un indicio de que la epidemia de a poco se va ralentizando. En el tema de las defunciones, para el día de hoy se reportan 24 lamentables defunciones que se suman a un acumulado que ya raya en las 1026 víctimas hasta la fecha. Pasando a otro tema, para el día de hoy les presentamos el ranking general de cómo ha ido avanzando la epidemia por los municipios en torno a los contagios y a las lamentables defunciones. Para la mañana de este viernes, Villa de Ramos no reporta incidencia alguna de coronavirus, hecho que provoca que su estadística se mantenga en 11 hasta la fecha. Sus números tan bajos han sido fiel reflejo en su jurisdicción sanitaria, puesto que ocupan el último lugar de la misma. En lo que respecta al estado, este hecho también se ve notablemente marcado, dado que forman parte del sótano general, específicamente en el sitio 51. En lo que respecta a las defunciones, su historial de la epidemia arroja cuatro lamentables decesos. En contraste, Villa de Reyes sí ha tenido una crisis a causa del COVID-19 muy activa. Bastaría mencionar que hoy añadieron cuatro nuevos contagios que se suman a un total que raya en los 77 afectados. Es de destacar que desde mediados de junio y a la actualidad, sus números comenzaron a detonar de forma acelerada, volviéndose así un invitado frecuente de los informes técnicos que a diario presenta la Secretaría de Salud e incluso repuntándole a otros municipios de su sector, logrando posicionarse así en el tercer peldaño, tan solo por detrás de lo acontecido en Metzquitit de Carmona y Santa María del Río. Para la entidad, representan el 0.51% del total y ocupan el lugar 18. En el corte de muertes, a causa de este enemigo silencioso, también han sido protagonistas, reportando hasta 15 pérdidas vitales y colándose así en el top 10 de este rubro, con el noveno peldaño en su poder. Para Noticieros San Luis Potosí, Oscar Martínez. Bueno, ahí les presentamos la situación que ha venido aconteciendo tanto en Villa de Ramos como en Villa de Reyes. Como complemento a esta información, me gustaría agregar que Villa de Ramos presenta hasta la fecha 6 casos que aún permanecen en estatus de sospechoso, mientras que Villa de Reyes presenta hasta 20 los que todavía falta definir si su situación es positiva o negativa a coronavirus. Ahora bien, para el día de hoy, antes de concluir, me gustaría presentar el ranking general acerca de cómo ha ido avanzando la epidemia en los municipios, el top 20 de la epidemia hasta la fecha. Arrancamos con San Luis Potosí, que tiene hasta la fecha 6.274 contagios, seguido por Ciudad Valles con 2.570, Soledad de Graciano Sánchez, 1.085, Tamazunchale, 990, Matehuala, 885, Río Verde, 367, Gilicla, 227, Atscla de Terraza, 199, Tamuín, 168, Ciudad Fernández, 156. Para el tema de las defunciones, San Luis Potosí presenta 401, Ciudad Valles, 133, Soledad de Graciano Sánchez, 97, Tamazunchale, 68, Matehuala, 43, Río Verde, 27, Tamuín, 16, Santa María del Río, 16, Villa de Reyes, 15 y Metzquitit de Carmona, con 12. Con esto concluimos el informe. Muchas gracias.